Música Bienvenidos a una nueva emisión de la Sergio Informa TV El noticiero de los sergistas para los sergistas La Universidad Sergio Arboleda se destaca en varios deportes, entre ellos el fútbol Los equipos femenino y masculino ganaron los torneos ascundis tritales ¡Revive estos triunfos! El fútbol sergista se tomó Bogotá En las dos finales de los torneos femenino y masculino de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN La Sergio brilló con dos victorias que la consagraron campeona única distrital en este deporte El equipo femenino de la Sergio llegó a su decimoprimer título, mientras que el masculino llegó al tercero Así vivieron sus partidos los protagonistas Como al minuto 15 más o menos se nos logró dar el primer gol Ya el segundo tiempo estuvo un poco más reñido porque obviamente el rival salió a buscar el empate La Fabriana siempre ha sido un rival fuerte, siempre ha estado luchándonos hombro a hombro con nosotros Y pues bueno, creo que los resultados se dieron a nuestro favor en el segundo tiempo pudimos reafirmarnos más como equipo y pudimos marcar que fue lo que en el primer tiempo nos costó Como todos los partidos frente a la Universidad Nacional, son partidos muy cerrados, muy reñidos, muy luchados La Universidad Nacional se caracteriza también por tener un muy buen equipo de fútbol Logramos abrir el marcador demasiado temprano, que fue una virtud de nosotros Y después logramos respaldarnos y resguardarnos en nuestro barco Y así mantener el 1-0 que nos llevó a ser campeón Además de alcanzar el torneo distrital, los dos equipos se prepararán para su nuevo objetivo El torneo Moscú Nacional Yo creo que lo importante es el trabajo Este equipo es un equipo muy competitivo, muy comprometido Y desde que asumí yo como director técnico, ellas mismas con su convicción Hacen que uno les exija, ellas no dan un balón por perdido, ellas entrenan muy bien Ellas entrenan al máximo y por eso los resultados, no perdimos un solo partido, no empatamos un solo partido Pues ganamos todo desde el principio Los sergistas tienen, además de talento, dedicación y responsabilidad Por ello, son ejemplo de humanismo integral El jugador sergista se diferencia por su compromiso, por su pasión, por su gran sentido humano Y segundo, el gran talento que tienen, el gran talento que tienen para jugar al fútbol Creo que son los aspectos diferenciadores con respecto a los demás equipos Para lograr los objetivos planteados La Universidad Sergio Arboleda seguirá aportando al deporte para cosechar mayores éxitos Uno, dos, tres, serio, 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 serio La Escuela de Ciencias de la Comunicación galardonó a sus mejores estudiantes en los Premios Globo Descubre todos los detalles de la premiación que se llevó a cabo en el Centro de Eventos Hall 74 La Universidad Sergio Arboleda se ha caracterizado por brindar los mejores espacios para sus estudiantes Algunos de ellos son la Semana Cultural, los Podcasts de la Sergio, entre otros Uno de los eventos más característicos de la universidad son los Premios Globo Este evento se realizó el pasado 31 de octubre a las 6 y media de la tarde en el Hall 74 Este año se contó con 63 nominados, sus respectivos jurados por categoría e invitados especiales Algunos de ellos fueron Pato Mantilla, los 40 principales, Gloria Lozano, periodista de Cuatro Caminos y muchos más El objetivo de los Premios Globo es abrir un espacio para que los estudiantes muestren su desarrollo académico y también profundicen en las tendencias de la comunicación y el periodismo con el fin de contribuir a la integración como escuela Este año se realizó la tercera edición de estos premios con el fin de reconocer el trabajo de los estudiantes Juan Lozano, decano de la Escuela de las Ciencias de la Comunicación expresó su opinión sobre los premios Esto es espectacular porque es una idea de los estudiantes para los estudiantes Lo que hemos hecho los directivos de la escuela es simplemente acompañarlos porque lo que hay aquí es inspiración de los estudiantes, creación de los estudiantes, empeño de los estudiantes y nosotros hemos facilitado algunas cosas, pero es 100% de nuestros estudiantes de quienes nos sentimos muy, muy orgullosos Un papel y un lápiz tienen la oportunidad de contar una gran historia Así fue como muchos de los estudiantes llegaron a plasmar un sueño en estos Premios Globo El periodismo es algo que se lleva en la sangre Gloria Lozano, periodista de Cuatro Caminos, fue una de las grandes invitadas a estos premios La carrera de Comunicación Social y Periodismo no es una profesión, es la vida misma Los que ejercemos el periodismo creo que llevamos esta profesión en el alma y en el corazón No es un trabajo, es nuestro estilo de vida Así que a todos los jóvenes y a todos los chicos que están en esta hermosa profesión que se esfuercen, que hagan los trabajos a conciencia y que piensen que lo que hoy están aprendiendo en la academia es lo que los va a disparar automáticamente al mundo laboral Luego de la premiación muchos estudiantes quedaron satisfechos y orgullosos del trabajo que habían realizado Ganadora del premio a la mejor entrevista escrita, le hace la invitación a los sergistas para que luchen por sus sueños Chicos, uno por dentro tiene pensamientos y tiene sueños Y lo que uno desea lo puede lograr Lo logra como, va a ser duro, el principio va a ser duro Enfrentarse a sus propios miedos va a ser duro Pero las cosas llegan a valer la pena y no por un premio o porque lo feliciten Sino porque uno va sintiendo también que va haciendo su sueño realidad Y que algo allá dentro del corazón se va desenredando y se va mostrando Recuerda que la Universidad Sergio Arboleda crea estos espacios para que los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo Se unan, innoven y contribuyan con estos proyectos Natalia, ¿sabía usted que en nuestra universidad hay empleados que llevan más de 25 años aportando a nuestra educación? Sí Nicolás, y no solo eso, la universidad exalta al trabajo de los sergistas por medio de la orden Rodrigo Noguera Laborde Conoce más sobre este homenaje El pasado 2 de noviembre se realizó un gran evento en las instalaciones de nuestra universidad En el que 42 empleados sergistas fueron reconocidos con la orden Rodrigo Noguera Laborde Por cumplir 10, 15, 20 y 25 años de servicio en nuestra institución Bueno, este es el acto más importante que tiene la universidad anualmente De la imposición de estos reconocimientos Esas órdenes son un reconocimiento a la trayectoria de cada uno de los funcionarios Tanto académicos como administrativos de la universidad Y es muy importante porque es la oportunidad para expresarnos Que la universidad es lo que es gracias al concurso de todos y cada uno de ellos El acto de hoy lo que pretende es reconocer el esfuerzo que durante muchos años han tenido funcionarios de la universidad Es un acto simbólico, pero es un acto de virtud del cual la universidad le quiere decir a sus funcionarios Gracias por acompañarnos, gracias por su labor, gracias por su esfuerzo, gracias por su dedicación La entrega de la orden Rodrigo Noguera Laborde es una de las ceremonias más importantes del año Pues crea un espacio para expresar agradecimiento público a todas las personas que con su esfuerzo diario Contribuyen en la formación de profesionales integrales En estos 10 años he estado ahí muy agradecida con la universidad Este trabajo me ha permitido crecer como persona, me ha permitido crecer profesionalmente Aquí voy a tener la posibilidad de tener mi título próximamente como administradora de empresas Y creo que es una oportunidad que no muchas instituciones le brindan a sus colaboradores Es algo para exaltar en esta universidad He tenido mucho apoyo, mucho cariño Y me siento orgullosa de llegar hasta aquí a recibir la medalla Pegada por el doctor Rodrigo Noguera Calderón La universidad Sergio Arboleda está comprometida con el bienestar de todos sus funcionarios, docentes y estudiantes Además siempre está en la búsqueda de ofrecer profesionales íntegros para aportar a nuestro país La semana cultural Rodrigo Noguera Laborde es uno de los espacios para la comunidad de nuestra universidad Que busca crear identidad sergista Revive los mejores momentos de la semana en esta nota de la SERGIN Forma TV Todos los años la universidad celebra la Semana Cultural Rodrigo Noguera Laborde Pero, ¿saben los sergistas por qué se celebra esta semana? No tengo ni una menor idea Pues no No, no tengo idea Sí ¿Por qué? Por que hay que incrementar la cultura No No El vice-rector académico Germán Quintero Andrade explica a toda la comunidad por qué año tras año la Sergio celebra la Semana Cultural y qué se conmemora. Esta Semana Cultural que pretende o promueve la posibilidad de que nuestros estudiantes y nuestros funcionarios y profesores tengan acercamiento a la música, al teatro, a otras expresiones artísticas y culturales en una semana al año. ¿Por qué las celebran en octubre? Porque en octubre hay dos fechas que tienen una gran significación para la Universidad Sergio Arboleda. El 29 de octubre de 1984 emitieron la resolución del Gobierno Nacional en que le dio vida jurídica a esta universidad. El 28 de octubre se cumple el natalicio 99 en el año próximo el número 100 centenario del nacimiento del doctor Rodrigo Noguera Laborte. Y entonces, después de que el doctor Noguera murió, el señor rector y el consejo de dirección de la universidad optó por abrir una semana en su honor. En la tradicional Semana Cultural, los sergistas tenemos la oportunidad de disfrutar de la mejor oferta gastronómica de la ciudad, pues la Sergio le abre las puertas a diversos restaurantes. También podemos demostrar nuestro talento musical en la Sergio Canta, concurso que lleva seis años en la universidad. Además de lo más destacado del séptimo arte, así como espacios para la literatura. Todo esto en una semana al año. Carlos Corzo, director encargado de la Decanatura de Estudiantes, cuenta qué se hace desde la Decanatura de Estudiantes para incentivar la participación de los sergistas en la Semana Cultural. En primera instancia, siempre estamos buscando promover escenarios culturales de participación artística, porque consideramos que este escenario además complementa en gran medida la formación de nuestros estudiantes, particularmente en el tema artístico y cultural. Las artes, como ustedes saben, complementan todo este desarrollo de las capacidades de los estudiantes y además buscamos incentivar el uso del tiempo libre de una manera mucho más rica, productiva y adecuada para nuestros estudiantes. Son escenarios que son abiertos para que todas las personas que hacen parte de la comunidad universitaria de la Sergio se acerquen y puedan empezar a demostrar su destreza en esos espacios. En la Semana Cultural Rodrigo Noguera Laborde, los sergistas tenemos la oportunidad de demostrar nuestro talento, reunirnos a compartir cultura y celebrar la existencia de nuestra universidad. Este año, la Semana dejó grandes momentos que todos los sergistas pudieron presenciar. La pasión por el deporte es indescriptible, por eso nuestra universidad quiere orientar a todos los sergistas que les gusta el periodismo y el deporte para que incursionen en este mundo. Con el Seminario Internacional de Periodismo Deportivo Digital, descubre más de este programa, el cual está disponible en nuestra sede de Madrid, España. En el caso de la Universidad Sergio Arboleda, pues impartimos programas para la escuela de comunicación, escuela de posgrados, para distintas especializaciones, en fin, para todas las áreas de conocimiento de una universidad. Los programas que organizamos los organizamos en torno a tres pilares fundamentales. Uno es el pilar docente, organizamos un programa que tenga un número de horas concreto de los temas que nos haya propuesto la universidad. Después, otro pilar muy importante es el tema cultural. Durante la duración que tiene el programa, ya una vez estando en Madrid, en una ciudad, en un país distinto, pues eso ya tiene un componente cultural importante. Y siempre se suele organizar alguna visita cultural, bien sea a un museo o a una ciudad próxima a Madrid. Si el programa sí lo permite, pues organizar una visita cultural. Y luego también otro pilar fundamental es el encuentro empresarial a determinadas empresas, para que el alumno pueda recibir esa visión de empresarios del tema que ellos están tratando en el programa. ¿Por qué los sergistas debemos visitar el viejo continente y realizar este seminario? El coordinador del programa, Javier Reyeros, nos cuenta en qué consiste. El programa de periodismo deportivo digital está pensado para que los alumnos que vienen de Colombia hagan una inmersión en algunos de los aspectos más punteros del periodismo deportivo de un país como España. Es un seminario muy compacto, donde combinamos la parte teórica con la práctica y donde yo creo que hay dos elementos diferenciales. Los formadores, casi en un 95% de los casos, son profesionales que están en los medios de comunicación y vienen a contarle eso a los alumnos. Y segundo, las visitas. Visitas a medios de comunicación, a empresas de comunicación, donde lo que ven los alumnos es la actividad, pero in situ. No les estamos contando cosas que pasan, están viendo lo que pasa. El seminario de periodismo deportivo digital le brinda a cada uno de sus estudiantes diversas experiencias académicas. Es por esto que la sergista María Fernanda Noguera nos cuenta un poco de lo que vivió en este seminario. Hemos aprendido muchísimas cosas, realmente estamos muy contentos, estamos a la expectativa de todo el seminario. Lo recomiendo muchísimo, estamos muy contentos, hemos aprendido cosas de especialistas en el tema y pues nada, estamos muy contentos. Sergistas, el 6 a los espera con los brazos abiertos para que realicen el seminario de periodismo deportivo digital, el cual los llenará de grandes experiencias, tanto académicas como culturales. Los esperamos en la próxima emisión con nuevas historias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hagamos de la Sergio Informa TV el noticiero de todos, porque en la Sergio, tú sí cuentas. ¡Gracias!